Gracias Magasita y por favor recibamos con un fuerte aplauso a los chicos de Equilibre Maestro, bienvenido Allí lo tenemos a Fercho, a Rafael y también a Gilmar y los tambores Pero bueno, chicos, ustedes están ahora ya... Gracias Marcelo, buenos días Sí, gracias a Dios, está el número 1 de 8 semanas, qué bendición, imagínense El tema... Se llama Si te miro Si te miro, perfecto, ¿ya tienen video ustedes para que la gente lo pueda seguir en YouTube? Claro que sí, por favor, visiten Equilibre Oficial en YouTube con B Corta, está el nuevo video ahí Tenemos bastantes vistas y qué bacán por su apoyo Perfecto, entonces aquí RTS y el Club de la Mañana siempre apoyando al talento nacional y a los mejores Por supuesto, ¡Equilibre con ustedes! Con la mirada vacía, con la noche en mis pupilas Sin rumbo y con tanta prisa de llegar al final Si no existe este silencio, ya no sé dónde me encuentro Hoy me siento prisionero Si te miro, no hay respiro Si hace corto el infinito Ya no vuelvo a ser el mismo, no Y hasta el viento te soy vivo Y si me miras, me desarmas Llegas a cerrar mi alma Y si me tocas, me rescatarás Y mi paz pierde la calma El tiempo es mi agonía Tus ojos son mi guarida Descubro mi encierro en la eternidad Vivo amando y ya no quiero más Quiero hablarte y quiero despertar Quiero abrazarte y ya no sé si debo esperar Si no existe este silencio Ya no sé dónde me encuentro Hoy me siento prisionero Si te miro, no hay respiro Si hace corto el infinito Ya no vuelvo a ser el mismo, no Y hasta el viento te estoy vivo Si me miras, me desarmas Llegas a sanar mi alma Y si me tocas, me rescatarás Y mi paz pierde la calma Quiero ver el sol Quiero regresar Ese absurdo caminar Y si te miro, no hay respiro Si hace corto el infinito Ya no vuelvo a ser el mismo, no Y hasta el viento te estoy vivo Si me miras, me desarmas Llegas a sanar mi alma Y si me tocas, me rescatarás Y mi paz pierde la calma Si te miro, no hay respiro Si te miro, no hay respiro Si hace corto el infinito Ya no vuelvo a ser el mismo, no Y hasta el viento te estoy vivo Si me miras, me desarmas Llegas a sanar mi alma Y si me tocas, me rescatarás Y mi paz pierde la calma ¡Fantástico! ¡Equilibre! ¡Gracias chicos! ¡Bienvenido por favor! ¡Dicítenos más a menudo! ¡Gracias por acompañarnos el día de hoy chicos! ¡El día de hoy! ¡Ey oiga, oiga! ¡Ya voy a salir! ¡Por qué! ¡Por qué!